En su primera temporada en el Almería, Fidel es indiscutible en el esquema de Fernando Soriano. El rendimiento del centrocampista andaluz ha hecho que sea titular en 14 jornadas en las que ha marcado 3 goles. El DDS de Río Tinto fue clave en el triunfo ante el Elche y es el mejor jugador de la jornada. Fidel se adueñó del centro del campo. Sus pases entre líneas, aperturas a banda, cambios de juego y remates a puerta le hicieron omnipresente en el ataque local. Además, el andaluz inició la jugada del primer gol y asistió a Quique para el 2-1 final. Fidel fue clave en la victoria del Almería. Sus intervenciones ayudaron a que el conjunto de Fernando Soriano dejara los tres puntos en casa. La actuación del andaluz le convierte en el mejor jugador de la jornada de la Liga 1-2-3.